hola amigos bienvenidos de nuevo a otro de nuestros vídeos de youtube bienvenidos a teslandia el lugar recordad que es vuestro que es un lugar donde vamos a ver cosas interesantes sobre nuestros teslas sobre la compañía en general y recordad que estamos en vuestro coche y aquí podéis ver lo que queráis tocar lo que queráis que al final es vuestro vale vosotros hacéis este canal y aquí os tenéis que sentir como si fuera el coche que conducís todos los días cada uno de vosotros bien lo que vamos a hacer hoy es hacer una limpieza rápida una limpieza de emergencia vale ayer como veis cayó una tormenta de vio fuera anoche y bueno está el coche lleno de barro ahora me acerco con la cámara para que lo veáis damos un par de planos y vamos a ver cómo podemos hacer una limpieza que no va a ser la mejor no va a ser la más exhaustiva no va a ser una limpieza de detailing con los mejores jabones que eso bueno si queréis hacer una limpieza detallada si queréis comprar los mejores materiales os recomiendo que busquéis tesla detailing en telegram donde ellos van a asesorar muy bien vale pero ahora lo que nos ocupa es hacer una limpieza rápida vale con una hidro limpiadora y un espacio que tenemos que tener para hacer la limpieza del coche antes de salir de casa vale no nos vamos a dilatar más vamos con el y vamos con la limpieza voy a enseñar todo lo que vamos a usar vale que tenemos ha llovido y está el coche lleno de porquería está embarrado que vamos a usar para limpiar el coche para hacer una limpieza rápida 10 minutos vale tenemos una lata de detailing que vamos a usar para secarlo vale esta manta bueno podemos poner luego link en en la caja de comentarios vale de todo lo que usemos unos pañitos de microfibra vale para flotar el coche y hacer un buen lavado esto lo puedes conseguir en cualquier sitio en cualquier bazar de tienda de todo a 100 la hidro limpiadora en este caso la cárcel k4 vamos a usar el cepillo para las llantas que ahora la verdad que están bastante limpias pero vamos a vamos a usarlo y un jabón que en este caso es el de cárcel regular pero bueno hace muy poquita espuma pero bueno no va a para hacer la limpieza para hacer la limpieza de rápida del coche vale ahora vamos a ver os voy a enseñar cómo está el coche después de después de lo que lo que pasó ayer la tormenta de ayer vale vamos a ello voy a intentar ver dónde ponía donde estaba puesta la cámara para dejarla más o menos igual bueno pues aquí lo tenéis este es el tesla model 3 long range está claro que así no se puede salir a la calle bueno vamos a ver vamos a hacer un pequeño lavado bueno pues ahora que habéis visto cómo está el coche bueno hay que decir un par de cosas lo primero al lavarlo en casa a pesar de que a pesar de que en este caso estamos en madrid que el agua tiene bastante calidad y está no tiene calidad lo mejor es hacer un lavado con agua de mina de mineralizada por eso yo voy a los lavaderos lavados porque porque luego te pueden quedar ese blanquecino vale esas gotas blanquecinas y por eso es muy importante también el secado el problema que ahora hacer mucho calor estamos en verano en plena ola de calor el coche es posible que se nos seque antes de que pasemos nosotros antes de que pasemos nosotros la manta de detailing para el secado entonces es fácil que nos queden ciertos churretones pero vamos a llevar el coche bastante limpio vale eso seguro el coche bastante limpio lo vamos a llegar bueno lo primero que vamos a hacer y vamos a ir ya al lío lo primero que vamos a hacer es hacer una primera pasada a presión no muy cerca para no levantar la pintura pero sobre todo para que se vaya todo ese barro porque porque si empezamos a si hacemos el jabón y empezamos a flotar lo que vamos a hacer son micro arañazos en el micro arañazos en la pintura además la pintura de tesla es uno de los debes vale es una pintura un poco un poco floja entonces vamos a colocar este paño de microfibra para que se empape tanto de agua como de jabón lo vamos a colocar en el parabrisas vale y vamos a empezar con la rutina bueno ya tenemos la cárcel cebada con agua tenemos la cárcel cebada con agua la tenemos arrancada como hemos dicho la primera capa es una capa para quitar todo ese barro para una primera limpieza de agua a presión hay que decir que tesla acaba de sacar hay que decir que te acaba de sacar el modo lavado vale todavía a mí no me ha llegado esa actualización y en el modo lavado lo que hace es que te deja todo bien abierto los retrovisores y cierra todas las ventanas sella el coche y no permite que se abra el puerto de carga porque a veces cuando le das tienes que tener cuidado cuando le das con la bandera al puerto de carga de la presión se te puede abrir yo por mi parte suelo lavar el coche con el coche cerrado y me las ingenio para lavar bien los retrovisores vale hasta que llegue el modo lavado espero que nos lleguen breves bueno pues allá vamos con la primera capa la primera la mano e e e e e e e e e bueno pues ya le hemos dado la primera pasada a simple vista ahora tenemos que empezar a a darle con el jabón porque todavía quedan restos para mí no ha hecho nada esto estaba bien sucio bueno ahora vamos a con el jabón y vamos a hacer una cosa que quiero mostrar porque es lamentable pero no tengo embudo así que ahora tenemos que hacer madre mía qué puede valer un embudo un euro un euro puede valer pues si un embudo puede valer la friolera de un euro un euro y medio que es muy bueno pues dos euros o tres no sé pero vamos el caso que no tengo y lo he hecho la regadera está que lo que tengo a mano más rápido y de la regadera y tiro la mitad del jabón pero espero que se sepáis perdonadme y sepáis hacer lo mejor que yo esto es lo que no debéis hacer bueno echamos un poquito de jabón y bastante porque está el coche cojonudo y usando una regadera para llenar el bote de jabón me la cancha bueno en fin si os lo pongo eh para que no veáis que no 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 yo os lo pongo todo si no hay embudo no hay embudo y se dice esto es para que veáis no hace falta ser un manitas para tener el coche limpio eh que yo soy un auténtico desastre bueno vamos a hacerlo por partes vamos a hacerlo por partes para que no se nos seque el jabón lo primero vamos a limpiar las llandas vamos a echar un poco de jabón sobre las llantas y las vamos a limpiar un poquito vale venga allá vamos bueno ya tenemos las llantas enjabonadas y lo que vamos a hacer es darle bien con esto para que salga todo lo negro aunque ya os digo que estas están limpias solo un repasito pero para que veáis por aquí dentro así que es importante que se mete ahí el negro las manchas que no son como un vehículo de combustión porque no hay tanto desecho pero también se ponen negras y se ennegrecen yo tampoco las he dejado nunca madre mía vaya raspón yo no las he dejado nunca que se manchen mucho siempre las tengo más o menos limpia con este cepillo y luego voy a poner la descripción para que estén siempre más o menos limpias pasamos por todas las ruedas bien las llantas y ahora ya las tenemos para aclararlas voy a hacer el otro lado ahora que ya le hemos dado las llantas con el cepillo y con jabón vamos a rociar de jabón el coche y ahora ya que hemos terminado rápidamente a limpiar que no se nos seque que hace mucho calor hace mucho calor aquí frotamos frotamos bien rápidamente por todo el coche yo siempre lo hago por piezas piezo aleta voy pasando a la puerta y así no se me olvida nada así voy haciendo pieza por pieza voy pasando y así todo el coche ya veréis como va a cambiar bastante la cosa no va a ser una limpieza exhaustiva ya os digo porque esto no es agua desmineralizada y el jabón no es muy bueno pero va a aparecer otro coche ya os lo digo de como estaba a como va a quedar no tardamos nada como parece que tardamos más pero esto se hace muy rápido y ya os digo si no pasáis las llantas que yo las he pasado para que veáis como lo hago pero realmente estaban limpias pues no tardáis nada voy a darle a todo el coche para que se quede guay 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 lo que pasa es que hay que darle rápido para que no se seque porque con este calor se seca y se te quedan los churretones que bueno pero la verdad es que con lo sucio que estaba el coche los churretones es lo de menos pero bueno vamos a ver todo el coche eh no nos dejamos nada si nos dejamos algo se va a notar se va a abrir si nos dejamos algo se va a abrir porque el barro ese no se va ese barro no se va del todo con una presión entonces bueno hay que meterle un poquito de de froti froti al vehículo mira por aquí yo lo estoy notando que está lleno de barro de barro no de su retón del barro el barro lo hemos quitado recordad para que no me dañe la pintura vale es importante porque si te daña la pintura si te daña la pintura ya tenemos un problema y sabemos que la pintura de tesla no es la mejor vale hay que reconocer las cosas igual que decimos que es un coche espectacular en el tema de la pintura hemos pinchado pecheamos la pintura aquí como se nota el barro a pesar de la presión apretamos de vez en cuando un poco esto para que salga para que salga todo el jabón que tenemos acumulado porque ya se me va secando eh ya esto se nos va secando a ver esto es porque lo hacemos en verano y porque el jabón tiene muy poquita espuma y resbala muy rápido para abajo pero vamos os digo que en invierno es más fácil también lo que podemos hacer otra de las cosas que podemos hacer es que si vemos que se está secando darle un poquito por este lado de hecho vamos a hacer vamos a darle un poquito por este lado intentándonos bien el jabón vamos a darle un poquito por este lado que no le hemos dado todavía y que se nos está secando pues bueno puedo botar por aquí porque como ya le hemos flotado esto ya de igual si queréis le puedo dar un poco al jabón por aquí lo importante es que ahora vayamos al otro lado que no le hemos que no le hemos dado jabón y que no le hemos dado que no le hemos frotado con el jabón y lo frotemos porque he mojado también lo otro bueno para mantenerlo para mantenerlo húmedo hasta que llegue la presión de la manguera otra vez porque si no va a pasar lo mismo se va a secar se va a secar y se van a quedar los churretones y yo no quiero eso yo quiero que esto siga mojado para que no se seque el secado lo tengo que hacer yo es importante es importante porque si no se queda muy muy feo y yo personalmente no quiero que se quede feo ya bastante feo estaba hace 5 minutos bueno pues ya prácticamente ya tenemos todo prácticamente los cristales de los retrovisores me faltan que hay que acordarse que están cerrados y ahora ya que viene o viene la presión macho viene la presión ahora esto, esto, esto fuera ahora viene prevención no nos hemos tenido mucho en los mosquitos ni le hemos echado producto ni nada pero simplemente con la presión más o menos quitas todo y la verdad es que no le he pasado bien pero bueno estamos haciendo un lavado rápido recorrer para darle un acabado más rápido al coche en las en sitios tipo alefante azul donde hay manguer y tal que va con encerado le doy desde lejos para que quede brillante aquí también lo hago por costumbre y para que no se me seque el coche darle un último toque desde lejos desde lejos para que se vaya mojando el coche un poco más y pueda secarlo bien una vuelta rápida una vuelta rápida vale y ahora sin más dilación cogemos la manta de detailing y a secar el proceso de secado es muy importante hacerlo rápido sobre todo siempre me guardo como la manta se empapa siempre me guardo un trapito de microfibra limpio para secar un poco más la última parte cosas así vale importante no frotar ahora porque si frotas ahora a la hora de secar se te quedan también tus retones y ahora ya es pasarlo vale es simplemente pasarlo sin frote por ejemplo ahí he frotado un poco y me ha quedado un churretón pero bueno es evidente que no se puede secar de una manera perfecta pero por lo menos evitas que esos churretones te dejen marca sobre todo con este agua que recordemos no es desmineralizada vale bueno pues el coche ya está más o menos limpio luego pasa una cosa y es que voy a secar un poco más aquí el coche ya está más o menos limpio el problema es que pasa una cosa que esto es ahora mismo estamos en el campo prácticamente es verano en el ambiente hay mucha paja mucha suciedad y también tenemos que no sé si ha pasado todavía pero va a pasar seguro es muy pronto y vienen los mosquitos en cuanto está limpio el coche vienen los mosquitos y se empiezan a postar por encima pero bueno ya tenemos el coche que parece otra cosa vamos a enseñaroslo un poquito por encima que veáis el cambio del antes y el después y lo hemos hecho rápido más o menos nos hemos entretenido un poquito con las llantas pero lo hemos hecho más o menos de una manera rápida vale vamos a verlo vamos a ver un poco vamos a ver e ¡Gracias! 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 Estoy sudando de lavarlo, parece que no, pero... Bueno, pues... Pues nada, amigos, esto ha sido todo. Esto ha sido un vídeo rápido e improvisado, porque el coche estaba sucio de ayer y tengo que salir con él, y no se puede llevar esta cosa tan bonita que tenemos como vehículo, y no se puede llevar lleno, lleno, lleno de barro. Entonces, bueno, con un lavado rápido, barato, y que requiere un esfuerzo levantarte por la mañana y antes de irte, levantarte un poquito antes para lavarlo, pues yo creo que el resultado es muy bueno. Vale, es verdad que no es agua de mineralizada, entonces pueden quedar sus retones que algunos he visto por allí. Es verdad que tenía mucho barro, aún así lo hemos quitado todo el barro. Es verdad que el jabón no es muy bueno, ¿vale? Yo recomiendo comprar alguno mejor, lo que pasa es que yo probé con este, y hasta que se acabe voy a tirar con él. Bueno, que haga un poquito más de espumita, y que os digan intensa de timing, que seguro que... que seguro que encontráis algo bueno. Y también es verdad que al hacer tanto, tanto, tanto calor, como no seas rápido, con el secado y efectivo, se te seca el coche y se te quedan todos los churretones del agua cayendo, ¿vale? Así que nada, esta ha sido la rutina. Muchas gracias otra vez por estar aquí en Tenlandia. Un vídeo cortito, ¿vale? Y... ya estamos. Os esperamos suscribiros al canal, por supuesto, y os esperamos en el próximo vídeo. Gracias. Hasta luego.